Cada 12 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Enfermera, fecha del nacimiento de Florence Nightingale, considerada precursora de la enfermería profesional moderna. En este marco, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, hizo un reconocimiento al trabajo de todos los enfermeros del país. El representante del Poder Judicial de la Federación agradeció el trabajo, esfuerzo y sacrificio incansable que realiza el personal médico durante la pandemia del COVID-19.